El recuerdo de amor El recuerdo de amor Llega hasta mi mente un recuerdo que hoy murió Esa sed de amar que me ha quedado sin tu amor Una bella ilusión, un recuerdo de amor hoy se perdió Te llevas por siempre este tonto corazón Pero aún me queda tan solo una ilusión Que esta sed de amar hoy será calmada sin tu amor Hoy será calmada sin tu amor Hoy será calmada sin tu amor